Buenas noches corrientes Buenas noches 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 Óyeme, por favor, no digas nada Perdóname, anoche entre sus brazos Me sentí realmente enamorada Sé que tú pensarás que esto es un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré Como nunca yo me enamoré Amiga mía, sé que estoy gritándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y asmienta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Las palmas arriba, las palmas arriba Amiga mía, vamos corrientes Amiga mía, las palmas en casa Que son sonora con cumbia Para toda la escuela, 139 Para mi equipo de trabajo, Brayombo Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor, no llores Voy a pasar matarme No pienses que voy a descar Que no es mi despedida Una pausa en nuestra vida Silencio entre los dos Recuérdame en cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti Volveré Tú por ti Espérame Te digo Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame No me olvides Las palmitas en casa Sonora con Cumbia, cumbia Cumbia Y de la buena me muero Para vos ladrón Tú eres el ladrón Que me robó El corazón Que yo guardaba Para mañana Tú Tienes razón Sin avisar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré De ti Mi corazón Es delicado Y tiene que estar Muy bien cuidado Trétalo bien Si lo ha robado Quiereme Cuídame Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trétalo bien Si lo ha robado Quiereme Cuídame Bésame Mímame Así 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 Y así Y así nos vamos gente Esto fue Sonora Sol en vivo Nos vamos Chau 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 Chau